Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Este webinar organizado por el Comité Mexicano de EHDG, titulado Guía de Drenaje Industrial ACO en Plantas de Alimentos y Bebidas Basados en EHDG. Bien, es para el Comité Mexicano de EHDG un honor el poder recibirlos en esta sesión, que como cada mes busca difundir y profundizar en el conocimiento del diseño higiénico, basado en los criterios del Grupo Europeo de Ingeniería en Diseño Higiénico. A través de sus guías e invitar a la comunidad industrial, a la comunidad académica, a los profesionales de los alimentos a que profundicen en estos temas y a que los usen en beneficio de los consumidores de alimentos. La Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, Omeica, quien es representante de EHDG en México, contribuye y apoya estas iniciativas soportando al Comité Mexicano. Para este webinar quiero dar las gracias al ingeniero Francisco Sánchez, él tiene como formación profesional ingeniero civil, actualmente labora en ACO México, es especialista en hidráulica e hidráulica de canales y desempeña funciones como gerente de servicio técnico, gerente de especificaciones en México, y CAMP del segmento Building Drainage. Bienvenido Francisco, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña para este webinar el ingeniero civil Carlos Ayala, él labora actualmente para ACO Colombia, cuenta con una maestría en recursos hidráulicos por la Universidad de Los Andes, estudió la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, y ha trabajado en ACO por dos años como ingeniero técnico, dando soluciones en temas de agua para proceso, en temas pluviales, y consejo técnico para las mejores compañías de diseño, entre ellas WSP, con concreto, Ligno, entre otras. Bienvenido, ingeniero Carlos Ayala, y gracias por aceptar también esta invitación a participar en este webinar. A todos ustedes, muchas gracias, especialmente a Francisco por esa invitación, en serio les agradezco mucho, espero que les parezca algo muy bien estas charlas, en serio me siento muy contento por esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias Carlos. Si quieres Carlos, puedes encender tu cámara para que también estés en pantalla, y pues bueno, dejo a toda la audiencia con estos dos expertos en el tema que se va a presentar el día de hoy, y esperamos por favor que vayan escribiendo sus preguntas en el chat, para después de la ponencia poder resolver sus preguntas. Muchas gracias a todos, y es un honor tenerlos esta tarde aquí. Adelante Francisco. Sí Esme, muchas gracias, pues primero que nada muchas gracias a todos también, como dice Esme, es un honor estar aquí con ustedes, gracias por el tiempo, y vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico, un poco rápido para que no sea también tan tedioso, sabemos que es la hora de la comida, entonces para irnos más rápido. Como decía Esme, les vamos a platicar un poco de lo que es ACO, en este tema del drenaje industrial, ACO es una empresa alemana, nos dedicamos principalmente a dos sectores, uno es el drenaje pluvial, el ciclo del agua de lluvia, y esta parte de la que les vamos a hablar, que es el drenaje industrial, el drenaje en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas principalmente. En ACO estamos comprometidos con las necesidades de futuro, así conseguiremos crecer junto a los estándares de la industria. La higiene en el sector alimenticio es nuestro objetivo, dirigimos nuestros esfuerzos a los cambios en las preferencias de consumo de alimentos, y la creciente importancia que se le da a la higiene y diseño higiénico de los procesos. Intentamos abordar una de las mayores preocupaciones de la industria alimentaria, reducir el riesgo de contaminación de los alimentos, y la optimización de los costes de limpieza. Lo llamamos la filosofía Hygiene First, y representa nuestro compromiso con lo último en rendimiento higiénico. La filosofía Hygiene First, ACO cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de acero inoxidable. Tecnología y mano de obra especializada son el pilar central de nuestro negocio. Ahí reside el secreto del éxito. Todo el proceso de producción se realiza bajo un mismo techo, desde el diseño inicial hasta el tratamiento superficial final. Así podemos garantizar desarrollos higiénicos de alta calidad. ACO dispone de equipos de investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos. Nuestro objetivo es reducir al mínimo las potenciales amenazas y mejorar el rendimiento de los procesos de limpieza. Entendemos que una instalación y mantenimiento adecuados son tan importantes como un diseño higiénico. Por eso ACO promueve la formación en todo el mundo para mejorar la comprensión sobre cómo los sistemas de drenaje pueden influir en la mejora de la seguridad alimentaria y en la reducción de costes de proceso. La prioridad de ACO. Hygiene first. Bueno, este era un video muy breve para mostrarles un poco lo que hacemos en ACO y comenzar la presentación. La agenda es muy básica, es muy rápida también. Son tres puntos clave en los que basamos esta presentación para ustedes. El primero es el drenaje como parte de las instalaciones y las tecnologías en todo lo que es el entorno de una planta de procesamiento. El segundo, diseño de drenaje higiénico y como último y tercer punto en donde me ayudará mi compañero Carlos son las soluciones de ACO ya en específico para estos temas anteriores de los que vamos a platicar un poco. Esto es muy rápida también mientras tuve la facilidad de secundación y que no se suman la parte de la gente. Que sea así como funciona correctamente. Si tu sarapas no es muy bien designado, te expectas a ver ver detrás de las ruedas y walls, desplazos de 할게요 con desbloodidades de lucivas, todas las bloqueas de la procesamiento, y no threaten la producción continua. Designing a una fluida y fradilla y una así ordenada de�ro y arreglar esencial. ACO es una solución minuscilla y patrilla de usuarios de la solución de la solución para la protección suficientemente la capacidad de deshidratación de deshidratación de deshidratación de deshidratación todo apoyado por las deshidrataciones deshidratadas así que si prefieres enfocarse en producción que en deshidratación pregues a ACCO vamos a retirar tus preocupaciones junto con el agua ACCO ponemos la higiene primero bueno muchos de los videos y prácticamente toda la presentación están enfocadas o estamos basándolo en el documento 44 de IGH que es en el que se habla uno de los que en los que se habla acerca de este diseño higiénico de los drenajes en las plantas de procesamiento entonces el punto número uno es precisamente esto el drenaje como parte de todo el entorno de las instalaciones y tecnologías en una planta nosotros sabemos y ustedes lo saben más que nosotros se divide en muchas en muchas zonas hay diferentes zonas o procesos dentro de la fabricación de algún producto pero básicamente las cuatro partes de una planta se divide o al momento que ustedes comienzan un diseño alguna ampliación pues básicamente estos son los cuatro puntos clave las azoteas ventilaciones plafones y paredes para dividir un proceso de otro los pisos y los drenajes lamentablemente es una realidad en el mercado que el drenaje industrial hasta la fecha en muchos países y alrededor del mundo pues es un el drenaje es un punto que es subestimado muy fácilmente la verdad es que no queremos voltear a verlo sabemos o queremos entender que solamente es una coladera por donde se va a ir el agua de proceso cuando lavamos máquinas algún cambio en el proceso tenemos que drenar todo hacia estos puntos pero pues ese es el gran error que todavía tenemos que lo subestimamos demasiado aun cuando se sabe que en muchas plantas este es el punto clave es el punto en donde comenzamos a tener fallas esa unión entre el piso y el drenaje sigue ocasionando muchos problemas en muchos lugares y está comprobado por estudios por estadística que por lo menos el 70% de los casos de listeria positivos en algún alimento pues proviene del drenaje porque básicamente es el punto más sucio en una zona de procesamiento y bueno es a donde vamos a drenar todos los residuos de estos procesos entonces digo eso es lo que nosotros tratamos de incentivar a ustedes que dejemos de subestimarlo porque es una parte clave de estos procesos de producción ahora otro punto los sistemas de drenaje deficientes ineficaces o no higiénicos pueden llevar a un costoso mantenimiento continuo es decir si tenemos sistemas que no son higiénicos van a requerir más limpieza más horas de limpieza que pueden traducirse a tener por ejemplo líneas de producción paradas y que bueno todo esto se puede traducir también en dinero en falta de producción y un costoso mantenimiento comprender el papel que desempeña el drenaje es vital para proteger el entorno de procesamiento entendemos nosotros también como parte o como el suministro de los drenajes que en un área de producción entre menos drenajes haya mucho mejor cada drenaje es un punto de contaminación es un riesgo que tenemos dentro entonces simplemente hay que entender el papel que desempeña este drenaje y darle el uso adecuado para tener un buen procesamiento un buen desempeño en la planta y bueno la orientación está disponible a través de organizaciones globales como IGEH y que nos ayudan con estas actividades operativas de limpieza y mantenimiento básicamente son tres las funciones del drenaje interceptar sólidos una barrera entre un proceso húmedo y un proceso seco y transportar estos residuos y agua de proceso de un lugar a otro ¿cómo está involucrado el drenaje dentro de los procesos? pues hay que entender que el drenaje es una parte integral de la instalación del procesamiento es parte de todo este entorno es indispensable tener un drenaje ya sea para el propio proceso si es un proceso húmedo o tener un drenaje en cada zona para poder hacer el mantenimiento y limpieza de estos equipos y áreas y poder renalo hacia las coladeras hay que entender y es un punto clave que es un sistema abierto y todo el entorno de procesamiento simplemente se lava hacia él es un sistema como les decía es el punto pues sí más sucio de algún lugar de algún proceso en donde la higiene es clave y entonces por eso es que nosotros en ACO diseñamos sistemas completamente higiénicos para contrarrestar este posible daño que podamos tener este posible riesgo que puede existir en estas zonas y el desafío pues claramente es mantenerlo limpio y en sintonía con las normas de seguridad alimentaria laboral y sanitaria que son los tres puntos clave para para nosotros como ustedes saben bueno pues hay muchos peligros asociados a los alimentos están los peligros físicos microbiológicos plagas químicos y alérgenos ahora como número dos tenemos el diseño efectivo de drenaje desde nuestro punto de vista así es como lo vemos y queremos compartirlo con ustedes es muy importante antes de o al momento de comenzar el diseño de los drenajes pues la zonificación de cada una de nuestras zonas en una planta desde las zonas de alto cuidado un bajo riesgo y un riesgo medio esta zonificación nos protege obviamente de los posibles peligros microbiológicos que se originan en el entorno de fabricación y sus alrededores el flujo esto es muy clave el flujo de las aguas residuales debe dirigirse siempre desde las zonas de alto cuidado hacia la zona sin riesgo directo para la seguridad alimentaria y no al revés acá les puse un diagrama bastante simple para entenderlo un poco mejor esto es un flujo lineal de una planta de procesamiento regularmente este es el proceso que se sigue llegan las materias primas se desembolsan y ya estando en los lugares de alto riesgo que acá los puse en color rojo pues existe un tratamiento primario secundario un embalaje o llenado primario y luego ya embalaje secundario para hacer digamos palets más grandes tal vez y después tener el producto terminado entonces en el centro coloqué las áreas que son de alto cuidado en color rojo y si se dan cuenta el flujo de las aguas residuales debe de ir del centro hacia afuera es lo ideal para no tener una contaminación cruzada que el drenaje siempre lleve un flujo de las áreas de alto riesgo hacia las áreas de menor riesgo y no al revés porque podemos entonces comprometer la seguridad alimentaria en estas zonas de alto riesgo y bueno básicamente ¿cómo las dividimos? una zona sin riesgo directo pues obviamente son zonas en donde tenemos materia prima tenemos algún producto que todavía va a pasar por algún proceso de pasteurización cocción algún otro algún otro tipo de proceso en el que todavía no debemos de preocuparnos tanto por la higiene de esta zona es importante tenerlo en mente pero no es no es una zona de alto riesgo para la contaminación de nuestros productos que pueden ser pues una zona de lavadora de botellas los zips algún matadero preparaciones o áreas de lavado para las frutas y verduras y bueno los almacenos o áreas de stock donde ponemos el stock o el almacenamiento y zonas de alto riesgo pues obviamente es una zona en donde tenemos el producto abierto y ya no va a haber un proceso adicional para reducir esta este riesgo de contaminación entonces este es el proceso o este es el punto crítico de nuestros productos por ejemplo en una cervecería es justo en la zona de las llenadoras en donde existe este gap o esta separación entre la máquina de llenado y las botellas es el punto crítico y es donde más debemos de cuidar esta seguridad alimentaria pueden ser como les decía máquinas de llenado en industria de alimentos y bebidas envasado de carne fresca como se ve en la imagen cortadoras rellenos de procesamiento de carne alimentos fríos como donde preparan sándwiches ensaladas postres y bueno nosotros le llamamos ready to eat o porciones listas para consumir esta es la parte clave y bueno el flujo de los drenajes debe de ir de estas zonas hacia afuera ¿por qué es importante un diseño de drenaje efectivo? bueno son tres puntos básicos por los que son importantes para la seguridad alimentaria obviamente que es lo que yo creo que más nos preocupa evita que el producto final se contamine microbiológicamente para la salud y seguridad de los operadores de la gente de los colaboradores que trabajan en estas zonas hace que el entorno sea seguro para ellos que no tengan algún riesgo de accidente y obviamente para el control de gastos como les decía hace rato pues sostiene los costos de las operaciones es decir si tenemos un proceso de limpieza muy caro pues bueno vamos a estar ahí gastando mucho dinero en lavado o mantener limpio el drenaje cuando no tenemos un diseño higiénico en él entonces mejor tener un diseño higiénico en donde podemos reducir estos costos de mantenimiento y bueno aquí hacemos una comparativa entre los sistemas que son higiénicos y los que no son higiénicos del lado izquierdo está una coladera estándar de ACO y bueno son varios puntos claves los que hay que mencionar el número uno es que todos los bordes de las coladeras canales o sistemas de ACO de drenaje son rellenos tienen un borde relleno este borde puede ser NBR o hasta acero inoxidable dependiendo el tipo de carga que vaya a pasar por encima del drenaje y la rejilla no es lo mismo una zona en donde solamente tenemos carga peatonal que una zona en la que vamos a tener pasando montacargas todo el tiempo por encima de las rejillas dependiendo de eso nosotros proponemos un borde relleno adecuado que va a soportar estas cargas y que nos va a permitir generar un empate perfecto entre el drenaje y el piso para que no tengamos siempre pasa en el drenaje en cuanto pasan las primeras veces los montacargas o algún otro equipo este riel o este borde se empieza a doblar a pandear como se ve en el lado derecho tenemos fisuras hacemos que haya cuarteaduras también en el piso y bueno ahí tenemos un problema de contaminación porque tenemos se empieza a filtrar el agua y tenemos agua estancada el punto número 2 todos los bordes de agua aunque las coladeras sean cuadradas o rectangulares los canales siempre tiene un borde relleno todos estos bordes son de por lo menos 3 milímetros esto para que es para evitar obviamente el ángulo a 90 grados y que en el proceso de limpieza con un cepillo podamos fácilmente limpiar el drenaje y no invertir tanto tiempo en esta limpieza además de que en estos ángulos es mucho más probable que se quede en este ángulo en las orillitas algún residuo del proceso y que pueda ser un foco de contaminación otro punto importante todos los sistemas de agua tienen pendiente siempre hacia la salida de por lo menos el 1% esto es cumpliendo algunas normas por ejemplo con E-Hedge esto digamos hacemos que el drenaje sea eficiente y que sea hasta cierto punto autolimpiable que el agua se mueva lo más rápido posible y que siempre tengamos pendiente hacia la salida y no se nos quede agua estancada en cualquier otro punto que otra cosa bueno como parte de los sistemas de ACO tenemos una trampa de olores que es una trampa patentada es un sello hidráulico como tal que es completamente extraíble esto es una parte muy importante todos los sistemas de ACO son completamente inspeccionables ustedes pueden retirar rejillas canastillas para sólidos trampa de olores todo hasta llegar a la tubería se puede tener acceso hasta la tubería desde los drenajes y ya no es necesario lo que antes se usaba como clean outs o algún otro registro de inspección porque digamos se usaban se usan coladeras o sistemas en los que no podemos llegar a inspeccionar todo nuestro sistema como tal entonces ese es un punto importante los sistemas higiénicos tienen que ser 100% inspeccionables para tener acceso a todo el sistema de drenaje y poder limpiarlo correctamente básicamente esos son los puntos clave todos los sistemas de ACO son en acero inoxidable y bueno esa es la comparativa digamos entre un sistema higiénico y un sistema que no es higiénico en donde vamos a tener agua estancada el sello hidráulico se genera mediante como se ve en la imagen derecha mediante agua estancada tenemos que tener cierto nivel de agua ahí que puede hacer que los sólidos empiecen a sedimentarse y es un problema de contaminación ahora ya como enfoque de drenaje hacia un proyecto de construcción ya sea un proyecto nuevo o un proyecto de remodelación o ampliación pues estas son algunas de las preguntas que nosotros hacemos para ayudar con un buen diseño de cada una de las zonas como por ejemplo qué se va a producir en la zona tipos de equipos que se van a utilizar los tiempos máximos de producción tiempos máximos de limpieza el tráfico que va a pasar por encima de los drenajes prácticas de limpieza si se ocupa algún otro agente químico para la limpieza de los equipos o de los pisos si se tiene un plano ya de diseño de drenaje o tubería industrial y bueno entre otras características en donde nosotros tratamos de conocer lo más que se puede cada uno de los procesos para siempre proponer el mejor sistema de drenaje como pueden ver en este video pues el drenaje la verdad es que se ve bastante bien el empate con el piso es muy bueno parecía que todo estaba perfecto pero bueno una vez que se puso en acción se le exigió al drenaje se dieron cuenta que el gasto que necesitábamos o se necesitaba drenar en esta área era mucho más grande que lo que estaba diseñado el drenaje entonces es parte importante saber si va a haber algún tanque en el que por ejemplo un zip en donde vamos a estar drenando mediante la tubería hacia los registros o coladeras pues bueno conocer gastos saber tiempos máximos de desalojo el tipo de tubería diámetros presión todo para que el diseño que hagamos nosotros sea exacto y sea la opción más adecuada para cada una de las zonas y bueno aquí hay algunos ejemplos lo que les decía este tema es clave la conexión entre el piso y el drenaje debe de ser perfecto porque de nada sirve que tengamos un buen piso buena pendiente un buen sistema de drenaje si el empate entre estos dos sistemas no es el correcto vamos a tener problemas entonces ahí del lado izquierdo se ven algunos buenos ejemplos de una correcta instalación y del lado derecho pues lamentablemente malos ejemplos que se han hecho que nos hemos encontrado en algunas plantas y que bueno aunque el sistema de drenaje puede que sea eficiente tenga la capacidad hidráulica sea higiénico pero este es un punto de falla y es un punto en contra para la seguridad alimentaria otro tema que les comentaba es pues la especificación correcta de las clases de carga a veces muchas veces por ejemplo se especifica o se coloca una rejilla para carga de montacargas pero resulta que el montacargas usa unas llantas metálicas muy pequeñas en donde la carga es prácticamente puntual y entonces muchas veces la rejilla como se ve en la imagen izquierda pues la llanta del montacargas puede entrar hasta dentro de los orificios de la rejilla y cuando giran las llantas pues bueno empiezan a dañar el propio sistema entonces es muy importante saber qué tipo de cargas van a pasar por encima si es un montacargas o algún otro equipo qué tipo de rueda cuánto pesa para hacer la correcta especificación de las rejillas es muy importante saber si por ejemplo va a pasar mucho personal por encima de la rejilla proponer una rejilla que tenga una superficie antiderrapante conocer todos estos factores vamos a pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos pues gran variedad de rejillas dependiendo la aplicación que vaya a tener cada una de ellas. Aquí hay una tablita, ahí hay diferentes tipos de rejillas, si son antideslizantes o no, para diferentes tipos de carga, para diferentes tipos de aplicaciones, pero bueno, es la importancia de considerar la rejilla correcta en cada una de las zonas. Y bueno, por ejemplo, ACO ha hecho muchos estudios, muchos trabajos con Zika precisamente para desarrollar y seguir avanzando en este tema de la correcta conexión entre el piso y drenaje. Y bueno, tenemos diferentes opciones. Nos gusta a nosotros mucho estar de la mano con la gente de los pisos, ya sea Zika, Baldosas, cualquiera que sea el piso. Bueno, pues nosotros es importante que tengamos esa comunicación para saber en qué zona vamos a estar trabajando. En ACO tenemos diferentes bordes, diferentes acabados de los drenajes para diferentes tipos de pisos y diferentes aplicaciones. Habrá zonas en las que solamente existe cargas fuertes, hay zonas en las que no hay cargas fuertes, pero hay cambios de temperatura muy bruscos. Y hay zonas con mayor riesgo que tienen cambios de temperatura y además un tráfico bastante pesado, ¿no? Entonces, para cada una de esas aplicaciones tenemos la solución adecuada, el empate correcto entre el piso y el drenaje para satisfacer esa necesidad. Y lo que les mencionaba también hace un momento, la inspeccionabilidad, ¿no? Del lado izquierdo buenos ejemplos, del lado derecho malos ejemplos. Entonces, muchas veces al drenaje llegan muchas tuberías, pero ya lo que tenemos que hacer es cortar la rejilla para que ya la tubería entre por debajo de esta rejilla y vaya directo al drenaje, ¿no? Que es un tema también complicado porque en caso de que el drenaje se sature, pues podemos tener un reflujo por esta misma tubería. Así como el agua está saliendo, también puede regresar y puede ser un punto crítico de algún foco de contaminación en nuestros tanques porque estamos regresando agua de proceso, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, en ACO tenemos sistemas completamente higiénicos, completamente inspeccionables para poder tener acceso a todo el sistema de drenaje y darle un buen mantenimiento y limpieza. Estos son algunos de los principales problemas que nosotros vemos de un proceso húmedo. El proceso húmedo puede verse afectado por un sistema de drenaje diseñado incorrectamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, que tenga el canal, o sea, es insuficiente para drenar todo el gasto que exista en el proceso, ¿no? A veces proponemos en procesos húmedos con gran cantidad de agua drenar un sistema de ranura, por ejemplo, en el que este sistema obviamente no va a tener la misma capacidad hidráulica. O a veces proponemos un canal muy grande, pero con una salida de dos pulgadas, ¿no? Entonces, son algunos errores que se cometen y pasan muchas veces y es lo que nosotros tratamos de ayudar a ustedes a proponer y diseñar un buen sistema. Otro problema del proceso húmedo, pues, es este tema del espacio entre la tubería y el drenaje, ¿no? Nosotros, y en E-Hedge también se marca esta parte, que se propone que la distancia que exista entre la rejilla y la tubería sea de por lo menos dos veces el diámetro de la tubería. Es decir, si es una tubería de dos pulgadas, pues, que exista más o menos un gap, una separación de 10 centímetros entre la tubería y la rejilla o el drenaje, precisamente para prevenir que no vaya, no exista un reflujo o regresen las aguas de proceso por esta misma tubería y por tema de inspeccionabilidad, ¿no? Para que la rejilla pueda retirarse correctamente y podamos dar un buen mantenimiento a las rejillas y al sistema de drenaje completo. Y, bueno, por otro lado, los principales problemas de un proceso seco, pues, bueno, el proceso seco puede verse afectado indebidamente por un sistema de drenaje abierto. Es decir, en zonas donde es un proceso seco, colocar una rejilla que sea abierta y que, bueno, tengamos estos problemas, por ejemplo, algún insecto, algún roedor que pueda estar pasando a través de esta rejilla. Nosotros normalmente en un proceso seco proponemos una rejilla que sea completamente estanca, es una tapa estanca que no permite ni pasar olores ni cualquier otra cosa. Y en el momento que vayamos a dar limpieza o mantenimiento al área, pues, bueno, podemos retirar esta rejilla para drenar todo hacia la coladera. Y después, una vez terminado el proceso de limpieza, volvemos a cerrar el sistema y entonces prevenimos este posible punto de contaminación. Y, bueno, un poco platicando de los principios de IGEH, que ustedes seguramente los conocen, y retomando el tema de la inspeccionabilidad, ¿no? Como lo marca IGEH, lo más recomendable es no tener, o una mala práctica es tener registros dentro de las áreas críticas del proceso, ¿no? Lo ideal sería tener el registro una vez pasando el muro hacia una zona en donde no tengamos, o no sea de alto riesgo, no tenga que ser una zona higiénica. Y por eso es que los sistemas de drenaje ACU, pues, son completamente inspeccionables, ¿no? Nos ayudan en este tema, el sistema, la coladera o el canal puede ser inspeccionado hasta la tubería y no necesitamos ningún otro registro o accesorio que pueda comprometer nuestro procesamiento. Bueno, pues, hasta acá es lo que yo quería platicarles. Ahora mi compañero Carlos de ACU Colombia nos va a ayudar con este tercer y último punto, que son básicamente las soluciones de ACU para cada uno de los temas que platicamos. Muchas gracias por el tiempo y te dejo, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Todo muy claro. Es todo un experto en IGEH, en soluciones de drenaje. Primero que todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Y les voy a hablar sobre las soluciones de ACU que manejamos. Inicialmente van a ser las tres principales. Si quieres, ¿puedes poner pausa, Francisco? Por favor. Son las tres principales que van a ser, en este video no las van a ver, van a ver tipos canales, sumideros puntuales, no sé, en México, ¿cómo le dicen a los sumideros puntuales? Voladera. A las voladeras, voladera puntual y tuberías. Entonces, posteriormente se van a mirar nuevos elementos de drenaje complementarios a estos. Y como son los caretrain, que aquí les llamo guardascobas, en México, ¿cómo le dicen? Sí, puede ser, es lo que llamamos el zoclo higiénico. Ah, el zoclo higiénico. Ese es mi traductor, gracias, Francisco. Y con trampas de grasas y elementos de tratamiento. Entonces, en el video que estamos viendo en este momento, si quieres te puedes dar, vamos a ver todo el sistema como tal. El sistema higiénico que nosotros manejamos complementando con canales. Todos los canales tienen su respectivo FAT o trampa de olores. Se comunican con tuberías y con sumideros puntuales. Como coladeras puntuales, como lo dicen en México. Todos los elementos cumplen con la normativa de GEDS. Como dijo anteriormente Francisco, tienen bordes curvos interiores. El material es acero inoxidable para facilidad de limpieza. Y es importante identificar que cada tanto los zocos de drenaje como los canales de drenaje cumplen con las normativas, digamos, del IGEDS. Y en términos de carga es importante identificar que cada uno de estos elementos, elementos de captación, que son los canales modulares, los zoscos, como los que están viendo en la presentación, tienen su respectiva rejilla. Enfatizo, es muy importante identificar a qué tipo de carga va a estar efectuado estos elementos. De acuerdo al tipo de carga, se efectúa y se identifica cuál es el tipo de rejilla que mejor se adapta a estas condiciones. Es importante identificar que estos elementos, tanto los canales como los zoscos, lo manejan tres partes importantes. Que es la rejilla, lo que les comenté anteriormente. El cestillo para atrapar los sólidos. Y el FAT, el FAT es el tarrito que tú ves al costado derecho, al costado derecho del cestillo, que funciona como trampa de olores, como trampa de olores o sello hidráulico. En Colombia se manejaban muchos codos a 90, codos de 90 grados, para hacer un sello hidráulico y evitar que pasen los olores. Con este elemento no es necesario colocar ese tipo de elementos. Puedes seguir, gracias Francisco. Es importante identificar que nosotros en ACO es una empresa que se enfatiza, que se enfatiza y va creando productos, va diseñando productos de acuerdo a las necesidades de las industrias alimentarias. De acuerdo a esas necesidades, nosotros tenemos grandes variedades de, tanto de sumideros como de canales como tal. Los que están presentando en este momento son los últimos modelos. Cada año, los checos son muy inquietos, los europeos son muy inquietos, y de acuerdo a las necesidades, tanto de las industrias alimentarias como bebidas, como cárnicas, van identificando algunos elementos que son necesarios inventar. Entonces, como consiguiente, se crearon estos tipos de canales. Y trampa de residuos sólidos, como lo ven ahí, en la parte superior izquierda, en donde son grandes canales, anchos de 20, 30 centímetros de largo, con un elemento principal que es el al trapar residuos, que es muy grande. Eso es de acuerdo a una necesidad en especial. Vemos también abajo los soscos, como los soscos, que son sumideros, nosotros le decimos sumideros puntuales allá en México, le dicen los soscos de drenaje. Entonces, identificamos que para diversas condiciones de caudal como tal, nosotros hay una condición o un sosco para esas condiciones. Nosotros teníamos nuestro rango de caudales, va entre 0 hasta 25 litros por segundo. El de 5 a 25 litros por segundo, partiendo de esos soscos de diferentes tamaños. Entonces, es importante identificar que entre ese rango, entre 5, 10, 15, 20, 25, podemos encontrar una solución óptima para este tipo de necesidad hidráulica. Como es importante identificar, y lo recalco, todos nuestros sistemas van con el IHEDS, son totalmente inspeccionables. El mantenimiento es muy sencillo, tiene una harta resistencia estructural, dependiendo a las cargas que van a estar expuestos. Y listo. Si se dan cuenta, nuestros sistemas, tanto los canales modulares como los que ustedes ven ahí, el canal de cestillos, son elementos totalmente inspeccionables. Son elementos que no tienen condiciones de esquinas a 90 grados, sino condiciones curvas, que facilitan el mantenimiento y la posterior limpieza. Si quieres, sigue, por favor. Gracias. Aquí vemos las partes importantes. Aquí vemos el canal despiezado, vemos el cestillo, un cestillo considerable. Vemos la salida, el canal como tal, y vemos la conexión con la tubería. Debajo de esa conexión vemos lo que vemos del TIP, perfecto, Francisco, en la siguiente diapositiva, vemos cómo es la conexión con la tubería normal. Estos canales tienen una salida, se conectan con estos, que son sumideros, van por debajo del canal. Debajo del canal van a encontrar tanto el cestillo como el FAT. Sigue, por favor. Es importante identificar que también radicamos nuestro sistema de captación como tal. Nosotros manejamos la captación libre, que vemos que la rejilla es totalmente extraíble. Si estamos mirando, estamos hablando de anchos de entre 12.5 centímetros hasta 20 centímetros de ancho. También nosotros manejamos canales hechos a medida, pueden ser de 30, de 50, de 60 centímetros, según sea el caso, según sea el análisis hidráulico, que también nosotros les podemos colaborar, según sea la necesidad. Otro tipo de rejilla, otro tipo de canales es el que vemos que estamos presentando, que estamos en la presentación, en donde la captación es una línea y tiene diferentes puntos de mantenimiento o de inspección. Pero la mayoría del canal de captación es una línea, como ven ustedes ahí. Este elemento lo complementan distintos elementos con la misma sección transversal. Es importante identificar que es totalmente inspeccionable, visualmente. Aquí lo vemos, ya lo vemos puesto en una industria, en donde vemos el elemento de inspección, que es la rejilla cuadrada, que lo conectan diferentes canales longitudinales con el mismo tipo de rejilla. Este se llama slot. Si quieres, puedes bajar. ¿Listo? Como les comenté, nosotros tenemos una gran variedad de soluciones para diferentes tipos de condiciones, tanto hidráulicas como de peso o estructurales. Aquí vemos lo que les dije, diferentes capacidades desde 5 metros cúbicos por hora hasta 60 metros cúbicos por hora. Ahora, un elemento, un sumidero puntual o un canal que se adapte a esas necesidades, con el fin de qué? De no sobreestimar ni subestimar costos, ni sobreestimar ni subestimar capacidades, que se hace con el fin de esto. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de rango, de soluciones que se adaptarán de la mejor forma posible a las necesidades del proyecto, tanto en términos hidráulicos como en términos de estabilidad estructural, háblase de rejillas. Elementos, aquí vemos el último elemento 315, el ACO es un descuento. Nosotros actualmente, antes del año pasado, manteníamos caudales, teníamos elementos o soluciones de drenaje entre 5 y 10 litros por segundo. Pasó que la siguiente solución que teníamos era de 25 litros por segundo, entonces el rango era muy largo. Entonces, se crean este tipo de soluciones que se adaptan, es el ACO JN GULI 315, que ya podemos manejar hasta caudales de 15 litros por segundo. Entonces, como ven, todos tenemos una gran variedad de soluciones que se adaptarán tanto económicamente como hidráulicamente, como en términos de estabilidad en el sistema como tal. Aquí vemos las tres importantes, es importante identificar lo siguiente, este elemento está muy bueno porque identificamos las partes importantes de nuestro sistema, que pueden ver la captación por medio de la rejilla, el canal, que no tiene bordes lineales sino bordes curvos, y llega posteriormente a la salida. Esta salida tiene tanto el cestillo para limpieza, el sistema que tiene que tener el pad, que es para la trampa de valores, y la conexión directa con la tubería. Estos elementos son totalmente inspeccionales, puedes quitar la rejilla, inspeccionar visualmente el sistema, sacar el cestillo, sacar el pad y hacer la respectiva mantenimiento. Otra parte importante, evaluando que ya captamos el agua, hicimos la respectiva captación, vamos a hacer la conducción. Nosotros también suministramos y también diseñamos esta distribución, este transporte por medio de tuberías en acero inoxidable, como ustedes ven ahí. Son campana espigón, facilidades, facilidades en la instalación, no se necesitan soldarlas, solo necesitan colocar una atrás del otro. Manejamos de longitudes de 25 centímetros hasta 3 metros de longitud, según sea el caso. Y están totalmente, se adaptan principalmente, se adaptan totalmente, tanto a los canales como tal, como a los sumideros puntuales. Si quieres, puedes pasar. Aquí puedes mirar un videito de cómo es la instalación, cómo es la conexión de esta tubería. Sistema push and fit, nosotros le decimos campana espigón en México, como le dirán, pero tiene la gran ventaja de las facilidades en instalación. Tiene un rendimiento muy alto, garantizamos la estanquidad del agua, porque en el agua no hay filtraciones, no sale por la tubería, no hay necesidad de soldadura, y lo que les digo es que estamos cumpliendo en términos de higiene. Porque el IGETS nos dice que el único material que está ovalado por el IGETS en términos de industrias alimentarias en Europa es el acero inoxidable. Veamos la conexión. Ahí, listo, perfecto. Aquí les miramos. Importantísimo, también manejamos todo tipo de accesorios. Tanto codos de 90, codos de 45, yes, test, todo tipo de accesorios que complementan el sistema como tal. No solo hacemos un sistema en términos de captación de canales como tal, óptimo. También hacemos un sistema óptimo en términos de conducción por medio de tuberías. Entonces, podríamos hacer cualquier, digamos, aquí en Colmenes, araña o cualquier red de drenaje con las tuberías en acero inoxidable. Nosotros tenemos estas familias en Revit. Ya está Revit, ya está aquí en Colombia, está pegando muy duro. Entonces, los proyectos como tal tienen que estar desde la especificación. Nosotros contamos con estas familias. Y podemos hacer un, pues, se puede hacer un diseño, un diseño BIM completo. Es importante, ya les comenté las tres partes importantes de nuestros sistemas en términos de industrias alimentarias que son los canales, los canales higiénicos, los sumideros higiénicos y las tuberías. Hay unas estructuras complementarias que ayudan al mejoramiento en términos de higiene de toda una zona. Es el sistema Kerb Train, que nosotros le decimos en Colombia, son guardaescobas. Manejamos dos tipos de Kerb Train, que es la diferencia en el material, según sea la demanda higiénica de la zona. Para demandas higiénicas altas, donde el nivel de contaminación debe ser totalmente nulo, mínimo, se maneja Kerb Train en acero inoxidable o también tenemos Kerb en acero en concreto polímero. En las alturas de esos elementos radican, digamos, hablando del que ven arriba, que es en concreto polímero, va entre 10, 20 y 30 centímetros de largo. Las longitudes son entre 10, entre 1 metro y 50 centímetros. También tenemos elementos esquinas que facilitan la instalación. Si quieres. Es el acroquer, como ven. Lo importante, ya después ya nos pasamos, ya dejamos de lado el drenaje, como tal, y vamos a enfocarnos en las borrascovas. En donde actualmente, luego de la experiencia propia, esto sufre mucho los pasos de montacargas, produciendo golpes al impacto, produciendo fisuras. El problema radica en lo siguiente, que hay agua, así que el centro del agua va a examinar una zona aledaña, una zona continua a la zona donde están instaladas este tipo de sistema. Es importante ver el hermoso, que es una zona alta, alta resistencia al impacto. Y la segunda parte es que es totalmente, digamos, tiene facilidades de mantenimiento, facilidades de limpieza, fáciles, la geometría de este. Y la instalación es de la silla. Y la instalación es de la silla. La instalación es de la silla. ...hacer el elemento... ...le necesitar un drain... ...guardar... ...perdicar las capacidades al impacto... ...eliminar el ingreso de agua a través de los muros... ...y el tipo de tubo que facilita los procesos de limpieza. Gracias Francisco. Adiós. Ako offers complete... ...and reliable hygienic drainage solutions... ...providing everything from drainage... ...to separation units... ...including the pipes. Typically located... ...pipes can be difficult to repair... ...so the functionality of the whole system... ...must be ensured for decades. Once installed... ...pipes have to be capable of dealing... ...with a number of operational challenges. Commercial buildings... ...as well as food and drink processing environments... ...rely on the integrity of the entire pipe system. Unmaintained... ...clogged pipes can create a backflow of water... ...and cause wastewater... ...to leak back up into the production environment... ...or kitchen... ...creating a contamination risk... ...as well as a safety hazard. Thermal shocks caused by temperature fluctuation... ...cause expansion and contraction in the material... ...which can lead to pipe integrity failures... ...in materials with high thermal... ...expansion coefficients. And dynamic shocks... ...caused by movement in the area surrounding pipe work... ...or accidental impacts... ...can compromise any hygienic environment. Plastic pipes are especially vulnerable... ...to naturally occurring factors... ...like rodents... ...or fire. Cast iron pipes are also tough to install... ...because of their weight... ...making reconstruction job times... ...a consuming task. Akko stainless steel pipes are resilient... ...to all of these challenges. Hot water jet cleaning... ...is the preferred method for grease removal... ...in many industries. Akko pipes can be easily cleaned in this way... ...because the durable... ...yet flexible stainless steel... ...expands and contracts less... ...than plastic pipes do in such high temperatures. Stainless steel pipes are also more flexible... ...than cast iron alternatives. When installed in horizontal lines... ...supported by brackets... ...Akko stainless steel pipes do not flex as much... ...when subjected to gravity... ...so they can be installed in longer... ...unsupported sections. Akko pipes are resistant to fire... ...so they can pass through walls... ...without the need to install... ...any additional connectors or collars... ...to prevent fire from spreading... ...into adjacent rooms. Although stainless steel is impenetrable... ...by rodents... ...the Akko pipe portfolio... ...also includes the rat stop... ...an added feature that prevents rodents... ...from entering further into the pipe system... ...if they gain access. Stainless steel pipes can withstand impacts... ...that would be devastating to either plastic... ...or cast iron alternatives. Akko pipe can also bend without breaking... ...making it an ideal solution for areas... ...with frequent traffic. And finally... ...Akko pipe is quick and easy to install. Lightweight, yet durable... ...it is the perfect solution for projects... ...that require short installation times. Akko pipe... ...the future of drainage. Muchas gracias Francisco... ...como vimos en el video... ...no sé si me escuchan bien... ...eh... ...parece que hay algunas personas... ...en el webinar que no me escuchan... ...no sé si Francisco... ...tú me puedas colaborar... ...tú me escuchas bien? Sí, sí... ...te escucho perfecto... ...mediante... ...cuando estabas hablando en los videos... ...creo que es su conexión... ...porque nadie más lo ha señalado... ...ah, listo... ...perfecto... ...de todos modos... ...bueno... ...sí, listo... ...es importante identificarlo en el video... ...pues nosotros también... ...es importante los canales... ...pero también la tubería... ...y los elementos... ...adicionales a esa tubería... ...como vemos en el... ...la esquina inferior izquierda... ...la trampa de... ...pues la... ...la rat trap... ...para evitar que... ...pues los ratones... ...o los roedores... ...puedan subir a lo largo de la... ...de las tuberías... ...aquí la funcionabilidad... ...de durabilidad... ...estamos hablando... ...de la cirugía de casi 45 años... ...de durabilidad... ...una pregunta... ...pues así... ...mirando de reojo... ...la pregunta era... ...cuánto es la durabilidad... ...de estos elementos... ...aquí son 45 años... ...una alta resistencia... ...al impacto... ...y una fácil instalación... ...listo... ...perfecto... ...y la resistencia... ...a la expansión térmica... ...que es muy importante... ...gracias... ...es importante identificar... ...que después de estos... ...de estos elementos... ...tanto de la... ...captación del agua... ...como posterior conducción... ...por medio de la tubería... ...que es un proceso... ...muy importante para nosotros... ...que es la limpieza... ...en términos de... ...pues de un separador... ...una trampa de grasas... ...antes de entregar al... ...digamos aquí... ...lo llamamos al alcantarillado... ...es importante identificar... ...que nosotros pues... ...estamos... ...estamos... ...drenando pues... ...no agua... ...no tan... ...no tan bien... ...sino... ...no tan limpia... ...sino... ...un poco contaminada... ...es importante identificar... ...que nosotros tenemos que hacer... ...una posterior limpieza... ...antes de entregarlo... ...al... ...al alcantarillado común... ...entonces... ...para eso... ...hay una necesidad... ...de... ...crear un separador de grasas... ...o crear elementos... ...de separación... ...de limpieza... ...antes de entregar al... ...al... ...al... ...al alcantarillado... ...digamos... ...al alcantarillado... ...de la zona... ...al alcantarillado... 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 Tenemos elementos de soluciones de tratamiento puntuales debajo de los lavaplatos, si queremos colocar o tener una separación más global o una separación no tan puntual, más general es involucrando todas las zonas de drenaje, tenemos preparadores mucho más grandes. Se calientan las paredes para facilitar que la separación de grasa sea mucho más fácil. Tenemos una base de separación y también es inspeccionable totalmente el mantenimiento y se puede utilizar la grasa. La grasa vegetal o los residuos salen en el contener que viene al cortado derecho. En la parte superior del agua, en la parte superior del agua, en la parte superior del agua, en el local. Hay una cámara recolectiva, gracias. 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 Perfecto. Listo. Entonces les contaba nuestras soluciones de tratamiento. Pueden ser soluciones puntuales como las que ustedes vieron anteriormente. Un sumidero, un tratamiento que va a ser debajo de los plateros, muy puntual, antes de entregar a la red de drenaje. O tenemos otras soluciones que son más grandes, más globales, que involucran, digamos, más tipos de, digamos, si quisiéramos conectar varias zonas, varios plateros como tal, podríamos llevarle un solo punto a un separador. Y ese separador va a ser mucho más grande porque el elemento principal, el parámetro inicial, el parámetro de diseño de estos separadores es el caudal. Entonces aquí vemos diferentes tipos de caudal, dos diferentes tipos de separadores, un sedismar o un sedimentador o desarenador, una trampa de grasas hecho en polietileno y una trampa de grasas hecho en jerepe. Estas soluciones de separación pueden ser enterradas, pueden ser a superficie. Estas soluciones que ustedes ven a continuación en su pantalla son... No sé si me escuchen bien. Sí, perfecto, Carlos. Ah, listo. Muchas gracias, Francisco. Tal vez algunas personas no me escuchan muy bien. Entonces, los que le comentaban son separadores, son soluciones que abarcan mayores zonas, que necesitamos abarcar, digamos, diferentes zonas, más cocinas y se pueden instalar tanto a superficie o enterradas. Pueden estar debajo de un parqueadero. También pueden pasar un carro y no va a tener ningún problema. Si quieres, puede seguir. Estas son informaciones. Ese modelo de información y modelo de información es el standard de industria para todas las etapas del desarrollo de la construcción de la construcción. Desde el diseño inicial. A la comisiones y la operación. Como líder líder global en solución de la solución de la solución, ACO ahora proporciona el contenido de la solución de la solución de la inspegación para hacer el diseño de la solución de la solución de la solución de laSchilio enía Designing high-performance drainage systems and for the provision of design support. Plus, ACO's in-house technical design team is ready to help with every stage of the project. Now, your imagination is the only limit. ACO, creating the future of drainage. Jesus. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Lástima que no, que había interferencias en el audio. No, no, se escuchaba bastante bien, Carlos, solamente en los videos. Pero bueno, para terminar este video, como les decía Carlos anteriormente, digamos, como esta base o este apoyo desde nuestro punto y con la intención de hacer los diseños de drenajes más rápidos, pues bueno, nosotros en ACO a nivel mundial y de prácticamente la mayoría de las soluciones que manejamos y proveemos en cada uno de los proyectos, tenemos ya también este archivo BIM para diferentes programas con esa intención de apoyar a ustedes, de que sea más fácil, que no se pierda mucho tiempo tal vez en modelar las soluciones de ACO. Les podemos entregar, digamos, es parte de los servicios que ofrecemos en ACO a nivel global, entregarles estos archivos para que la especificación de los sistemas de ACO sea más fácil y más sencillo de avanzar en esta parte. Esme, pues prácticamente eso es todo por nuestra parte. Nuevamente, como decía Carlos, también agradecerles el tiempo. Ahí les dejamos esta pantalla con nuestros datos, nuestro correo, teléfono celular. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias, Francisco, Carlos, por su presentación. Y pues bueno, previo al webinar llegaron varias preguntas. Sí. Muchas ya se contestaron en este momento con la presentación, porque justo nos preguntaban cómo se evalúa la inversión de drenaje, cuál es la importancia, ¿verdad?, de tener un drenaje sanitario. Y pues bueno, me centraría en algunas preguntas que llegaron. Y bueno, creo que vi una aquí en el chat que nos colocaron. Entonces vamos a iniciar con esa pregunta que está en el chat, donde nos dicen... ¿Dejo esta pantalla, Esme, o quieres que ya deje de compartir? Pues la puedes dejar, si quieres, Francisco. Claro. No hay ningún problema. Como tú te sientas más cómodo, porque entiendo que no ves el resto de la pantalla por tener compartido. Entonces, si quieres, sí, ciérrala para que puedas ver. La pregunta es, ¿qué tan resistente es el acero inoxidable frente a los ácidos orgánicos? ¿Y cuánto tiempo de vida útil se puede esperar para los sistemas de drenaje? Ok. Pues mira, ahí básicamente, como decía Carlos, sí tenemos que investigar o saber un poco más de cada uno de los proyectos. Es importante para nosotros hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de químico, en qué concentración con el agua, a qué temperatura, los tiempos de exposición del acero inoxidable a estos agentes de limpieza o químicos? Y en base a eso hacemos una propuesta. Nosotros ahora les hablamos casi de todas las soluciones que son solamente acero inoxidable 3.0.4, pero bueno, tenemos acero 3.16, que tiene mejores características. Podemos hacer propuestas diferentes. Hemos hecho proyectos a nivel mundial, por ejemplo, también para proyectos para empresas de petróleo o de temas en donde, bueno, estos agentes corrosivos o químicos son muy fuertes, muy abrasivos, dañan mucho la tubería o la infraestructura de acero inoxidable y, digo, podemos hacer una propuesta para cada uno, pero sí depende de los factores, digamos, ya propios de cada proyecto, ¿no? Perfecto. Complementando la respuesta de Francisco, me gustaría compartir la pantalla. ¿Están viendo mis pantallas? Sí. Nosotros, digamos, de acuerdo al tipo de sustancia, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, nosotros miramos cómo es la resistencia de nuestros materiales. Aquí vemos, donde uno es muy buen servicio y cuatro no es satisfactorio. Entonces, de acuerdo al líquido que se va a conducir, nosotros evaluamos si es un 316 o un 304, el sello NBR, que es el sello de las conexiones de las tuberías, evaluamos cómo se comporta este tipo de elemento, ese tipo de fluido en nuestra tubería. Metacol, mira, si bien se dan cuenta, tenemos una alta variedad de líquidos y podemos chequear cómo es el comportamiento de nuestros elementos respecto a este tipo de fluidos como tal, sin sulfato. Entonces, esto ya está, digamos, ya está parametrizado, ya solo es necesario conocerlo y nosotros evaluamos ese comportamiento. Muchas gracias, Carlos y Francisco. De hecho, Alejandro Chávez nos escribe aquí en el chat que es muy similar a la pregunta anterior, ¿qué material es aconsejable para un flujo de agua continuo que lleva en solución ácido peracético? Y creo que ya quedó contestada la pregunta, en dependencia del flujo, más bien del fluido que va a pasar por estos drenajes, es que se selecciona el mejor material, ¿no? Sí, correcto. Alfonso Reyes nos pregunta si APO tiene alguna certificación de inocuidad, por ejemplo, ISO 22.000 o alguna certificación por el estilo. Sí, bueno, digamos que las plantas, por ejemplo, Carlos, todavía seguimos viendo tu pantalla. Correcto. Estos sistemas de acero inoxidable, normalmente hay dos plantas por ahora en donde, digamos, se está suministrando todos los materiales a nivel mundial, que son en República Checa y en Alemania. Estas plantas obviamente cumplen con todas estas normas europeas, tienen las certificaciones ISO y actualmente se está construyendo una nueva planta en Estados Unidos y obviamente cumplen con todas estas normativas y estándares a nivel mundial. Muy bien. Pues mira, también en las preguntas previas que llegaron previo al webinar, varios preguntaron sobre cuáles son las normativas en materia de drenaje y qué es esto de guía CHDG, ¿no? Varios preguntaron, no conozco las siglas, no sé, en la introducción hablamos un poquito, pero creo que es importante en este punto que hay más personas conectadas para retomar esta parte de qué es CHDG, cómo podemos acceder a esas guías, a esos lineamientos y en qué normativas se basa en lo que debe de cumplir un drenaje industrial. Ok. Esme, no sé si ahí, no sé si ahí quieras ayudarnos tú. Sí, claro. Como la experta en este tema, si quieres explicar un poquito lo de E-Hedge y ya nosotros hablamos un poco de E-Hedge en el tema de los drenajes. Perfecto. Pues miren, en resumen, pudiéramos decir que el Grupo Europeo de Ingeniería en Diseño Higiénico, que son las siglas en inglés, es una entidad que se fundó para justo homologar criterios en materia de diseño higiénico. Y la experiencia con la que cuenta E-Hedge inició en Europa, pero yo hoy diría que es un grupo mundial quienes participamos en E-Hedge y que estamos interesados en justo brindar soluciones a la industria alimentaria para profundizar en estos criterios, en estos temas y que todas las plantas de alimentos sean creadas desde su inicio bajo estos criterios de diseño higiénico, que como han visto en la presentación de ACO, pues la verdad es que cuando no pensamos desde un inicio en diseño higiénico, las cosas se pueden volver muy complicadas, ¿no? Retiros de producto por contaminación con listeria, monocitógenes, ¿no? que han abordado de manera particular ACO, porque, como decía Francisco, pues se sabe que los temas de contaminación post-proceso en estos alimentos listos para comer, en las áreas de rebanado, en las áreas de empacado, donde el producto una vez que ya fue sometido al proceso letal es expuesto al ambiente, tiene mucho que ver con los sistemas de drenaje, con los sistemas de ventilación, con la higiene en general, ¿no? Y entonces, pues bueno, importantísimo el que sepan que existen entidades como EHDG a nivel mundial y surgió en Europa, 3A, que también es una entidad que promueve el diseño higiénico en los Estados Unidos de América y que también sus guías están a nivel mundial, pero que buscan complementar a la regulación, ¿por qué? Porque en la regulación estos criterios no vienen establecidos, ¿no? En la regulación, por ejemplo, el caso de México, la norma oficial mexicana 251, que es de prácticas de higiene en el procesamiento de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, nos da las pautas generales, ¿no? Donde dice que los drenajes no deben tener reflujo, que los drenajes deben ser higiénicos, que los drenajes deben correr de las áreas de mayor higiene a las áreas de menor higiene, etcétera, ¿no? Eso está en la regulación. El tema es que en la regulación no están materiales, no están diseños, no está todo este bagaje que sí podemos encontrar en las guías de EHD, ¿no? Claro. Y pues bueno, ¿cómo acceder a estos documentos? Tienes que ser miembro. Hay algunas guías que son gratuitas, como es el glosario de términos, las guías para diseño higiénico de equipos, que es la guía número 8, el documento número 45 de validación de la limpieza, ¿no? Y que son gratuitos justo para que la comunidad industrial, la comunidad académica, conozcan qué van a encontrar en una guía EHD, ¿no? Pero el resto de las guías, si tú no quieres ser miembro, compras tu guía, ¿no? La que te interesa, la pagas, tienes acceso a ella. Pero siendo socio, siendo miembro de EHDG a nivel empresarial, tienes acceso a todas las guías, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ofrece, y además de esta parte de tener acceso a las guías, quienes son miembros de EHDG participan en los grupos de trabajo, ¿no? No solamente es estar como espectadores, sino que tú contribuyes a generar estos documentos con tu experiencia en planta, ¿no? Y pues, bueno, las empresas de nivel transnacional, ¿no? Las grandes empresas de alimentos están en EHDG. ¿Y por qué están ahí? Pues porque tienen beneficios de trabajar con este networking, ¿no? Con este intercambio de experiencias y pues parte de lo que ofrecemos a través de estos webinars pues es eso, ¿verdad? que conozcan EHDG, que vean lo que se está trabajando y que se sumen a esta filosofía de trabajar de manera voluntaria en mejorar y dar evidencia a través de estos documentos de lo que se puede lograr trabajando en equipo, ¿no? En equipos multidisciplinarios donde tenemos ingenieros civiles como Francisco, como Carlos, pero también estamos químicos en alimentos como una servidora, Esmeralda Paz, ingenieros industriales, ingenieros bioquímicos, un sinfín de especialidades porque la parte de alimentos pues es muy versátil, hay muchos procesos y todos podemos aportar. Entonces, espero que con esta parte de ¿quién es EHDG? y cómo trabaja para apuntalar lo que encontramos en la regulación, que declara esta parte, había otra pregunta por ahí de qué sanciones va a recibir una empresa si no tiene buen drenaje, pues creo que una de las más importantes son los retiros de producto que están a la orden del día, ahí es donde se ve la sanción, ¿por qué? porque aparte de que vas a recibir visitas de la autoridad, puede ser que tu planta sea cerrada, tienes que indemnizar a todos los afectados, entonces yo creo que más allá de bueno, me van a venir a checar el drenaje, eso está en la ley. Sí, claro, y además se han dado casos, se han sabido empresas que se han ido a la quiebra porque un retiro de producto se hace público y bueno, pues la gente obviamente si sabe que un yogur por ejemplo o algún alimento fue contaminado y provocó algún daño en algún consumidor, pues bueno, lo dejan de consumir, es un golpe fuerte a la imagen de la marca y de la empresa y es un problema grave que también creo que eso es un punto importante. Así es, muy bien, pues no sé, Carlos, si quieras agregar algo más, Francisco, en relación a cómo estas guías también desarrolla ACO porque también preguntan, bueno, ¿y cómo podemos acceder a esta guía de drenajes de ACO que está basado en criterios de HDG y poder brindar esa respuesta? Sí, nosotros de hecho si quieren podemos compartir, no sé si quieres lo pongo aquí en el chat, está en inglés lamentablemente pero es la página de internet específicamente de todos estos los sistemas de ACO y como tú bien decías, yo le llamaría a HDG como un consorcio de fabricantes, industrias alimentarias, institutos de investigación también y obviamente autoridades públicas sanitarias en cada uno de los países que se unen pues precisamente para esto, para promover la higiene durante el proceso y envasado de los alimentos, entonces pues ACO a nivel mundial es parte, es miembro de estos equipos de trabajo multidisciplinarios y bueno, poco a poco desde el expertise de ACO con el pasar de los años es que digamos ACO participa en estas mesas en donde se van generando los diseños higiénicos de todas las plantas obviamente ACO enfocado en el drenaje y es así como se van logrando estos nuevos documentos o guías de HDG lamentablemente pues como tú bien dices estas guías para tener acceso a los documentos de HDG pues debes de ser miembro o comprar este documento pero bueno nosotros en la página de internet que ahora se las voy a poner acá pues tenemos mucha información que puede ser de gran ayuda como manuales de instalación digamos un diseño estándar que proponemos para diferentes áreas hay bastante información que puede ser de gran ayuda y que estoy seguro que les va a servir en lo adelante y bueno pues reiterar el tema del servicio de ACO no sé si podamos compartir esta presentación con todos los participantes para que también tengan nuestros datos y bueno estamos completamente disponibles para ayudar en lo que sea necesario claro que sí justo también en el chat colocan que si vamos a compartir la presentación vía correo electrónico si van a tener todos los que asistieron la presentación para que pues ahí tengan la información de ACO y pues puedan profundizar en algún tema que sea de su interés Alfonso colocó en el chat si podrían indicarnos dónde conseguir las guías yo creo que vale la pena Francisco si puedes colocar la liga de la guía de ACO en el chat sería bueno para que la tengan y de todas maneras creo que se las podemos enviar junto con la información de la presentación de ACO a los asistentes esa liga para que puedan ustedes descargarla las guías de la EHDG como les dijimos pues también vamos a pegarles la liga de EHDG para que entren al sitio web vean las guías que están ahí marcadas puedan descargar las que son gratuitas las conozcan y pues bueno la única manera de acceder al resto de las guías es o ser miembros de EHDG o comprar esas guías Alejandro Chávez nos pregunta ¿qué químicos recomiendan para sanitizar los drenajes? ahí pues creo que otra vez sería la respuesta en relación dependiendo ¿verdad? de qué es lo que pasa por ese drenaje y bueno también en breve y como parte del Comité Mexicano ¿verdad? hay empresas que se dedican a brindar soluciones en cuanto a limpieza que también participan en el Comité Mexicano de EHDG y en EHDG Mundial que también brindan soluciones en ese sentido así que pues en breve los invitaremos para que que asistan alguna de estas conferencias pero sí es importante hacerles énfasis en que esto es sitio específico ¿no? no hay recomendaciones como generales que se puedan brindar sino para cada proceso cada cada situación en específico y bueno pues prácticamente esas son las preguntas giraban en torno a normatividad en torno a dónde podemos encontrar más información no sé Francisco Carlos si quieran agregar algo más un mensaje final para cerrar el webinar solamente yo vi aquí otra pregunta Esme sobre las limpiezas de las tuberías también son también depende mucho del proceso pero sí regularmente cuando una tubería se ve ya afectada o bloqueada por grasa lo que se recomienda esos cambios de temperatura echar agua muy caliente para tratar digamos de suavizar la grasa y que corra y después agua fría después agua caliente es más o menos ese el proceso que se sigue y es la ventaja de las tuberías de agua que al ser en acero inoxidable comparado contra plástico o a lo mejor algún hierro pues tienen esta gran capacidad de expansión o contracción ante los cambios bruscos de temperatura que es el proceso de limpieza más común en una tubería Muy bien bueno pues entonces si quieren algún mensaje final Carlos Francisco para cerrar el webinar Me gustaría compartir nuestras certificaciones hubo muchas preguntas con respecto a las certificaciones que nuestros elementos de nuestros elementos entonces están habiendo una declaración de declaración de desempeño de nuestras tuberías o de nuestras tuberías de drenaje en donde la normativa es la N1124 que se rige a sistemas de drenaje lineales tanto de tuberías en acero inoxidable sin importar si el acople es por medio de un manguito de una unión o soldada entonces esta norma hay unos ensayos donde se verifica la reacción al fuego la tolerancia dimensionales la flexión longitudinal la estanqueidad la estanqueidad con gas y líquido y ahí vemos que cumple satisfactoriamente estas normativas que siempre cuando entregamos nuestros productos vienen consigo este tipo de documentación excelente es una normativa 1124 se llama 1124 raya 1 es una normativa UNI es de la Unión Europea excelente Francisco algo más que quieras agregar pues no básicamente como lo mostró Carlos tenemos digamos esas normativas o esos cumplimientos para cada uno de los de los productos para la tubería para los las sumideros o coladeras canales cada uno tiene su su cumplimiento entonces básicamente es eso seguimos a sus órdenes estamos disponibles para apoyar en cualquier otra duda que tengan y más que nada agradecer nuevamente el tiempo la oportunidad de platicarles un poco de nuestra empresa de lo que hacemos en ACO y bueno creo que podemos ayudar y este tema básicamente ese es el mensaje que le demos la importancia al drenaje que debe tener porque es un punto crítico dentro de los procesamientos de alimentos y bebidas y bueno pues tomando el tema de la pregunta que hacían regularmente lamentablemente se le menosprecia digamos al drenaje aunque es un sistema o es digamos en un 100% de una nueva planta el drenaje no ocupa ni siquiera el 2% del valor total de la planta entonces invitarlos a darle esa importancia al drenaje y estoy seguro que los sistemas de ACO son completamente higiénicos y pueden ayudarles en cada uno de los proyectos para minimizar este riesgo de contaminación en sus productos agradecemos a los participantes de este webinar y los invitamos a seguir a SOMEICA en redes sociales para más eventos a SOMEICA